Este escándalo que ha ocurrido a nivel nacional, donde ya se preanunciaba con estas inscripciones que hacía la Cámpora en distintas localidades de Provincia de Buenos Aires, donde nosotros ya advertíamos que había una utilización política de las vacunas y ahora nos enteramos que en el Ministerio de Salud existía un vacunatorio VIP, un vacunatorio para personas que no son esenciales, para personas que no son de riesgo, que no es personal de la salud, que no es personal de seguridad y simplemente la única condición que tienen es su cercanía al poder, su cercanía al Ministro de Salud de la Nación, a Ginés González García. Pero lo grave de todo esto es que no solamente Ginés González García debe haber estado anoticiado de este verdadero tráfico de influencias y esta ventanilla paralela que existía para acceder a la vacuna de manera ilícita y de manera ilegal, porque claro está que el Ministerio de Salud estableció un protocolo con prioridades a la hora de ser vacunados y ninguna de estas personas que se ha conocido ahora, pero que seguramente deben ser muchas más, contaba con los requisitos como para acceder a la vacuna. Un Ministerio de Salud que desde que asumió ha tenido una gestión absolutamente improvisada y desprolija. Pensemos que allá por el 26 de enero, Ginés González García decía que no existía ninguna posibilidad de que llegara el virus a la República Argentina. El día 3 de marzo debió renunciar. Hace 11 meses y 22 días que el Ministro de Salud debió dejar su cargo. ¿Por qué? Porque teniendo la ventaja de contar con la experiencia de los países europeos que estaban sufriendo la pandemia del coronavirus, en lugar de preparar el sistema de salud, creyó y se autoconvenció que el virus nunca iba a llegar. Y cuando llegó, en definitiva, acudió a la cuarentena y a los pronósticos desacertados que lo único que hicieron es estirar la cuarentena y hacerla y transformarla en la cuarentena más larga del mundo. Con lo cual, las consecuencias sanitarias y las consecuencias económicas que han habido para la República Argentina, como también las consecuencias educativas, porque pensemos que tuvimos un año de escuelas cerradas, pero de casinos abiertos, son irreparables y por lo tanto, nosotros creemos que deben renunciar, como así también deben renunciar todos aquellos funcionarios del Ministerio de Salud que tomaron conocimiento, que facilitaron y que promovieron que vacunas de manera ilegal llegaran a personas que no lo necesitan.